Yo voy camino al cielo, al cielo yo voy, yo voy camino al cielo, al cielo yo voy, a gozar la vida eterna con Jesús mi salvador, a gozar la vida eterna con Jesús mi salvador. Viene ya, viene ya mi Jesús, viene ya, viene ya, vestido en la yema que está en las nubes mi Jesús, viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya, por su cuerpo te ama eternamente. Viene ya, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, hacia la paz.